¿El poder central? Esa y otras preguntas la haremos en los próximos momentos. Pero antes vamos a entrar en un tema que abrió muchas expectativas esta semana. Un artículo de una prestigiosa revista médica que reveló que dos personas, entre ellos un chileno, se curó del virus del VIH sin recibir tratamientos. ¿Qué pasó? ¿Qué expectativas abre esto? Se lo contamos a continuación. Es lo que millones de científicos han buscado por años. Dos personas se habrían curado del VIH. Ambos estaban infectados con el virus sin alcanzar a enfermarse de sida. Según los autores del estudio publicado por la revista especializada Clinical Microbiology and Infection, ninguno de ellos había recibido un tratamiento médico. Ahora hay que analizar a esas personas que de particular tenían, si tenían algunas defensas especiales, para ver cómo poder replicar el modelo. Es una cosa muy interesante. En nuestra facultad tratamos de desarrollar la investigación al mejor nivel. Por lo tanto, un tema como este sin duda que va a ser tomado por nuestros profesores. El hallazgo da cuenta de cómo ambos casos, uno de ellos de nacionalidad chilena, hoy no presentan riesgo de contraer el sida. El virus fue inactivado por una enzima dentro de su organismo sin poder multiplicarse. Luego que el VIH entrara al ADN de estas personas, la presencia en sus organismos de gran cantidad de la enzima llamada APOVEC, redujo el poder del virus dividiéndolo una y otra vez, dejándolo así dentro de su cuerpo, pero completamente neutralizado. En el caso de ellos, básicamente, ellos le ganaron la batalla al virus. En general, todas las infecciones virales, porque los virus son parásitos, son una batalla entre lo que el virus le puede hacer al individuo, o a la planta, o a quien sea que se va a infectar, y lo que este organismo puede hacer para defenderse. Entonces, en el caso de estas personas, al parecer ellos pueden defenderse mejor que otras personas, y por lo tanto, le podrían haber ganado la batalla a VIH. En el resto de la población, VIH sigue ganando la batalla. Pero si bien este descubrimiento implica un avance importante para la ciencia, no significa que hoy sea el hallazgo de una cura para esta epidemia. ¿Se podría proyectar estos dos casos a una eventual vacuna? Se ha tratado de usar esta proteína APOVEC como una vacuna, tratando de sobreexpresarla en personas, pero para eso uno tiene que ser modificado genéticamente, es decir, uno convertirse en un transgénico. Y eso no es tan aceptado por la población, como para hacernos a todos resistentes contra VIH. En Chile, quienes han estado por años atentos a un tratamiento contra el VIH, llaman a la cautela, y destacan que este descubrimiento no debe generar alguna expectativa a los portadores. Yo personalmente no creo que se sea hoy ya la cura del VIH, vamos a ver cómo evoluciona eso, pero sería muy poco bueno para la calidad de vida de una persona viviendo con VIH, que se aferra a esto en este momento y piense, oh. Las autoridades locales observan con atención este avance, que expertos franceses ya han calificado como una pista para la cura de la enfermedad. Las respuestas inmunológicas tienen una gran influencia de los factores individuales y personales, y entonces todavía la necesaria cautela para ver de qué depende la respuesta que se ha observado en estas dos personas, digamos, en el protocolo francés. Es un descubrimiento que hoy abre la esperanza para encontrar en el futuro una cura definitiva para el virus del VIH. La publicación ha sido respaldada por diversos expertos debido a la seriedad de la revista especializada. Y seguimos en la edición de reportajes. La carrera espacial dejó de ser una competencia entre...